Cuando llegué en primera instancia me llevaron esposado con una fila de malhechores en cadenas me metieron a la cuarentena donde apenas llegaban estaban gritando cerca de 500 presos gritaban, guíndalo, mátalo ahí llegó el diablo, el anticristo pongámosle un palo para que profetice y me sacaron las esposas y en el momento que me sacan las esposas llegan tres mafiosos grandotes tatuados y comienzan a darme golpes hasta bañarme en sangre, mi rostro hinchado me hundieron una costilla y todos pedían que me guíble pues por cierto estaba en la casa del diablo en la casa de los mismos demonios Dios me hizo graduar luego de ahí vinieron donde me iban a llevar me llevaron a la celda donde iba a permanecer ahí un año presos me hicieron comprar un colchón que valía cinco dólares colchón finitito y viejicísimo y lo compré estuve allí mi rostro desfigurado bañado en sangre el siguiente día me llamaron para ficharme me pusieron ahí con unos números y por la mañana salieron todos los presos a desayunar cuando yo salía al patio era más o menos una pampa sin una caja todos los presos estaban en fila porque iban a coger el café que estaba delante y me dijeron a mí vaya salga también usted para que tome el café y yo salgo y todos los presos me quedan viendo ya le han dado duplo al pastor mira como los desfiguraron y yo me voy al último yo no levantaba mi rostro me fui al último entonces uno de los mafiosos de adentro que estaba con con la olla de café dijo bueno vamos a orar para que le demos gracias a Dios por este desayuno y llamamos al pastor Mora para que venga orar pasé oré pero ya me iba a la lado ya me iba a la lado oré pero para mí no no era fácil porque he estado siempre en el camino del Señor y de repente me meten donde todo mundo no es amigo de nadie todo mundo eso estaba lleno de demonios se empezaron a alborotar los demonios la gente empezaba a ver personas que no tenían la pepa negra del ojo otros quedaban pegados en la pared otros estaban en demonios algo empezó a suceder ahí adentro entonces al siguiente día me llama uno porque yo llegué a un lugar donde estaban tres mafiosos gobernando ese sitio de los presos y me llama uno de ellos me manda a llamar y vienen unos muchachos con cuchillo pistola adelante el pastor donde está el pastor yo ya dije el Señor en tu mano comiendo mi entín me dice venga que lo llama el tío le digo vamos y fui me metieron una celda otra celda y otra celda y llegué a ese lugar ahí estaba el tío el mafioso en una cama sentado con los pies cruzados y al lado de él había un hombre delgado y en la pared había otro mafioso otro mafioso otro mafioso y me dice el tío me dice usted es pastor le digo yo soy un simple servidor de Dios nada más yo le sirvo al Señor pero tú eres pastor no eres pastor soy un siervo de Dios me dice si ves este hombre que está aquí parado mira la escuela tenía moretones en todo el cuerpo tenía moretones en la espalda en el pecho y me dice él hoy en la madrugada el demonio lo visitó y mire todo lo que le ha hecho el cuerpo si tú eres pastor ¿qué puedes hacer con él? le digo yo no puedo hacer nada pero Dios si lo puede hacer cuantas alabas la gloria del Señor de los padres cuantas alabas la gloria del Señor mi alma glorifica a Cristo y no lo estoy predicando estoy haciendo nada más una introducción de mis amigos entonces le digo al hombre ponte en medio no tenía voz para gritar porque yo en los eventos hoy le vamos a la predica y al alabanza y todo no tenía voz para gritar fuera y echarle fuera al demonio no tenía fuerza me había andado tan duro que todo el cuerpo me dolía la cara le digo ponte en medio levanto mi mano al cielo le apunto en todo el vientre sin decir una palabra una palabra sin decir una palabra ese hombre comienza a vomitar y yo ya veo lo veo inmediatamente a Dios ¿cuántos dicen gloria a Dios en el pueblo? es lo que dicen inmediatamente comenzó a hablar dentro de la publicidad y ahí con toda la infancia y lo que pude fuera y ese hombre se revolcaba se revolcaba y sacum quedó ahí inquieto y ese demonio se sale y se mete en el que estaba ahí en la pared y también comienza a revolcar y a vomitar fuera y sale de él y se mete en el otro en el otro en el otro y todos fueron liberados en ese momento el tío que estaba sentado se baja de la cama y se pone en pie y se dirige ante todos escuchen bien dice hoy ha llegado a la penitenciaría un profeta de Dios y esperamos que no se nos vaya pronto hasta que Dios nos cambie y de ahí comencé a hacer vigilias campañas se entregaban sicarios decuartizadores ladrones homosexuales violadores se empezaban a entregar a los pies de Cristo botaban la marihuana en la taza de los baños botaban los crucifivos y todos los sacaban de la cama y los botaban decían que estaban cegados y recibían a Cristo como el salvador de su alma ¿cuánto era la gloria de Dios? ¿cuánto era la gloria del Señor? pasé un año dentro de la penitenciaría un año no fue fácil pero ya han pasado diez años yo salí y a los meses asesinan a mi esposa mi esposa es asesinada eso salió en todos los diarios en todas las noticias en todos los periódicos desde que yo estuve en la cárcel en las procesiones de Cristo Consuelo y toda esa idolatría que le anunciamos todos los medios de comunicación Ecuador hoy está recibiendo lo que ha sembrado pero después de todo lo que vaya a pasar porque se aproximan momentos duros y difíciles de esta nación pero después de todo esto que ocurra un gran avivamiento también se aproxima para esta nación las iglesias van a empezar a crecer poderosamente milagros y señales van a haber dentro de los tempos y las altades y van a levantar nuevos evangelistas y nuevos profetas cuéntanos la gloria del Señor vamos así dice el Espíritu Santo y vamos y vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 mi alma glorifica a Cristo mi alma glorifica a Cristo versículo número 3 y dice la Biblia evangelio según San Mateo capítulo 24 verso número 3 y estando él sentado en el monte de los edivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oréis de guerras y rumores de guerra mirad que no esturbeéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principios de dolor ¿cuántos alaban el nombre del Señor? ¿cuántos más siento que Dios le diga el mensaje de su palabra en mi palabra? recuerde que los asientos no apagan el fuego del Espíritu Santo el día de hoy vamos a hablar acerca de las señales antes del fin señales antes del fin cuando hablamos de una señal estamos hablando de un indicio de lo que sucederá más tarde y hoy vamos a hablar acerca de lo que Jesús habló mientras estaba en el monte de los oligos la Biblia dice en Mateo capítulo 24 verso número 3 4 5 6 7 cuando él estaba sentado en el monte de los oligos los discípulos vinieron aparte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? respondiendo Jesús le dijo mirad que nadie Dios engaña porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto contezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación reino contra reino y habrá triste y hambre y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores levanta tu mano y dame un aplauso poderoso Jesús ¡cuántos le hagan la gloria! ¡haz tu nombre! estas son señales antes del fin antes que Cristo venga van a ocurrir estas señales antes que Jesús venga a levantar a su pueblo a llevarse a los que se han arrepentido a llevarse a los que han creído en Él va a ocurrir esta señal porque la Biblia nos dice en Mateo 24 verso 36 pero del día y la hora nadie lo sabe ni aún los angeles de los cielos solamente el Padre Celestial pero ¿cuántos creen que Cristo viene? ¿cuántos se van con Cristo si Él viniera en esta noche? una chica dice me voy con Él me voy con Él y a los tres días se fue como el chico ¿cuántos se van con Jesucristo? le doy un aplauso a Jesucristo en esta noche señales antes del fin un indicio de lo que sucederá más tarde y estas señales hoy las vemos en la Biblia porque Jesús prometió que vendría por segunda vez Jesús vino a la tierra murió resucitó y Él dijo que iba a volver pero su venida sería invisible para llevarse a su pueblo 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 17 18 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ¿cuánto alaba la gloria de Jesús en esta hora? ¡Vente, tomalo y alámalo! ese aplauso para arriba para arriba el aplauso para Dios siempre es arriba ¿cuánto dice gloria a Dios? viene un tiempo donde la gente va a desaparecer de la tierra miles y millones en todo el mundo van a desaparecer van a ser raptados y solamente quedará la ropa de la persona que se la va a llevar Jesús al cielo ¿cuánto se quería ir con el Señor al cielo? cuando Jesús resucitó los lienzos quedaron ahí envueltos como testimonio de que Él estuvo allí si el Señor se le volviera a venir en este momento y nos arrebata quedan las corbatas los zapatos todo hasta la hirnadura se te queda ¿cuánto alaba la gloria de Dios? ¿cuánto alaba la gloria de Dios? se queda todo pero Cristo viene Él prometió que vendría por segunda vez en el Evangelio según San Juan capítulo 14 verso 1 3 y 3 dice Jesús no se turbe vuestro corazón creed en Dios creed también en mí en la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo les hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿cuánto alaba la gloria del Señor en esta ola? ¿cuánto alaba la gloria del Señor? ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Alerte pueblo! todo lo que está pasando en el mundo las guerras el hambre la peste los terremotos todo lo que está sucediendo hoy son las señales antes del fin amigo usted que está aquí puede ser abogado doctor licenciado científico millonario puede ser quien sea pero si usted no tiene a Cristo en su corazón usted no se va con Él al cielo si usted no se arrepiente de sus pecados usted no se va con el Señor al cielo hay un infierno preparado para todos aquellos que no creen Marcos capítulo en San Juan capítulo 3 verso 16 17 18 19 dice porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga la vida eterna porque no envió Dios al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por medio de Él el que en Él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios levanta tu mano y alaba la gloria de Jesús en esta hora ¡cuántos alaban la gloria! ¡a su nombre! pero ¿cómo sabemos que Jesús viene ya? ¿cómo sabemos que Jesús realmente va a volver? cuando Jesús ya se iba en el libro de los Hechos capítulo 1 verso número 10 habla que el Señor les dio poder y le dice ¡sí!